Estamos camino al Bicentenario y este diario tiene más de la mitad de la historia de esta patria institucionalmente humana. Por lo tanto, podemos decir que no sólo la etimología del nombre del diario, que tiene muchísimos siglos con la palabra Gaceta, sino el hecho de que la historia de esta provincia, la historia de esta nación, ha sido acompañada por el camino de la verdad y del servicio a la verdad que el diario ha transitado en la misma historia del país. Es decir, el diario no sólo ha comunicado la historia, sino que ha formado parte de la historia y ha influido en la historia. Yo quisiera simplemente aportar la importancia de la comunicación de la verdad. Porque más allá de que puede ser una cuestión, una discusión epistemológica, el camino de la verdad, como dice el Evangelio, hace libre a la humanidad. La verdad siempre hace libre al hombre. Y el trabajo por el servicio a la verdad, ser servidores de la verdad, de los hechos, aun cuando puedan haber diversas interpretaciones de los mismos, lleva a que los pueblos sean más libres.